Hola otra vez y bienvenido al mundo de las nuevas tecnologías Hoy vamos a presentar esta billetera táctica de tipo militar Bien, lo primero que vemos en esta billetera táctica militar es un sujetador Este sujetador me interesó mucho porque no he visto en otros sujetadores Es un sujetador para que nadie pueda abrir tu billetera táctica En tal caso yo en este momento para abrir la billetera puedo apretar y liberar la billetera Para poder ver todo lo que yo tengo en el interior Yo te puedo asegurar que ni lo vas a necesitar porque aquí es bastante amplio todo lo que tiene Pero de todas maneras tiene ese sistema Otra cosa que me gustó de esta billetera es este botón Este botón me encantó, este botón que se encuentra aquí Me gustó porque con este botón si yo libero la billetera Lo puedo liberar de esta forma y se libera por completo Sin embargo, si bajo el botón En este momento he bajado el botón Ya me es imposible liberar Es bastante duro Esta para poder liberar Ya no puedo liberar La única manera de liberar el sujetador es subiendo este botón arriba Subimos arriba y recién queremos liberar Si se dan cuenta aquí tiene una estructura dentro de este sujetador Que hace que cuando el botón lo ponga adelante Se sujete y se prenda o se sujete con mayor seguridad El sistema de seguridad de esta billetera me gustó Porque el botón que tenemos en la parte de adelante Puede bajar Si lo tienes aquí en el bolsillo con el botón colocado Entonces no van a poder intentar Van a intentar y no van a poder liberar de ningún modo A menos que bajen este botón Muy interesante Este botón, me gustó Me gustó el sistema de este botón En la parte de adelante vemos un sistema MOL Para colgar otras cosas en la parte de adelante Lo que nosotros podamos ver conveniente Vemos un sistema, un color un poco naranja en la parte de adelante Y en el sistema de scratch En la parte de aquí podemos ver unas separaciones Ideales para poner tarjetas de crédito Lo principal que queremos ver Y en la parte de aquí vemos un bolsillo Para colocar todo lo que nosotros veamos conveniente Yo aquí colocaría un celular Si lo abrimos Aquí tenemos otro compartimiento en la parte de acá Y aquí tenemos más compartimientos para tarjetas de crédito O todo lo que nosotros veamos conveniente Y otro espacio aquí para colocar tal vez otro celular O lo que veamos conveniente Aquí lo que hemos colocado son tarjetas de crédito Al abrir la billetera Lo que hemos encontrado aquí Yo en la parte de adelante he puesto carnet de identidad Licencia de conducir y algunos otros documentos En la parte más importante y en la parte de aquí Las tarjetas de crédito Lo puedes hacer al revés Puedes elegir aquí poner tus documentos personales Con carnet de identidad O licencias de conducir O otros que tengas acceso más rápido Para no estar abriendo constantemente Sin embargo O para por ejemplo aquí tengo una Ibiza Para cargar gasolina Ya no tengo que estar abriendo toda la billetera Sino que si lo tengo acá Yo ya sé que en el primer bolsillo Está mi tarjeta Ibiza Para entregar para que me carguen gasolina Eso mucho depende de cada quien De cómo quiera organizar Sus tarjetas de crédito Y sus documentos personales En la parte de acá podemos ver dos bolsillos Yo aquí voy a poner por ejemplo Mi celular lo pusiera en la parte de adelante No Lo voy a poner en la parte de atrás Mi celular plus Y en la parte que adelante pusiera Yo pudiera poner otro celular Si en tal caso manejara dos celulares Porque tiene bastante espacio todavía Para colocar en la parte de adelante Aquí todavía hay otro espacio Por ejemplo yo ahí Podría elegir Tal vez poner dinero Acá podría poner Dinero Como más le interese Dinero Tarjeta Celular Aquí hay otro espacio Para colocar otro celular Lo que pasa es que yo no tengo Supongamos que puedo colocar Yo de repente otra billetera En el interior Aunque no es necesario Porque yo ya lo tengo aquí Las tarjetas Pero puedes colocar Todo lo que tú puedas ver Conveniente A tu billetera Bien Lo cerramos aquí Lo cerramos aquí Y con este sujetador Lo ponemos Aquí Y luego lo presionamos Perfectamente seguro Tiene un sistema mole En la parte de atrás Para poner al cinturón Pero también puedes colocar A una mochila Tiene tres refuerzos Tiene tres refuerzos Bastante gruesos Para que no se pueda soltar Ni por si acaso Esto por si acaso Para que sea un sistema mole Más seguro Está adherido Lo vamos a abrir Y esto mayormente Si tu cinturón No es apto Puedes meterlo Por aquí adentro Y yo lo saco Por aquí afuera Y lo adhiero Acá Entonces mi cinturón Puede entrar En esta parte de acá O la cinta Lo que yo quisiera Colocar en la parte de acá Si tú lo ves conveniente Esto es Este Lo puedo sacar Cuando yo quiera Y lo puedo adherir Esto a una mochila A una movilidad O de repente Lo puedo poner A mi cinturón De una manera De la mejor manera Que yo vea conveniente Esto yo si quisiera Por ejemplo Lo pudiera poner El de abajo Así Y Lo pudiera pasar Por abajo Esto siempre es Para tener Una mayor seguridad Entonces lo he pasado Por uno abajo Y uno arriba Y aquí lo que voy a poner Es el cinturón Para colocar esto acá Y así tenga Mayor seguridad De mi billetera De mi billetera táctica Y lo puedo colocar No sé si se puede ver Lo puedo colocar acá O lo puedo colocar Un poco más adelante Donde yo vea conveniente Muy interesante Este sistema De billetera táctica Lo recomiendo Material bastante bueno Impermeable Antirasvaduras Sistema antirrobo Billetera táctica militar Para encontrar más información De esta billetera En la página Tecnobo.com Y no te olvides Suscribirte a nuestro canal De YouTube Darle like Si te gustó este producto Y si quieres ver más productos Te recomendamos Que te suscribas Y activen la campanita De esa manera Vas a poder ver Todos los videos Que subimos Por lo menos Una vez por semana De productos tácticos O de tecnología Eso sería todo amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!